qué más youtube bienvenidos a un nuevo vídeo del 6060 y bueno el día de hoy me encuentro como pueden observar todavía en el motel con mi adorada killjoy ella en este momento se encuentra en la ducha y bueno las cosas han ido muy bien la verdad han ido muy bien un poco más tranquilo ya no se escuchan los sonidos de las sirenas y al parecer la policía desistió de buscarme por los robos que he ejecutado y bueno por otro lado quería agradecerle a toda la comunidad de youtube ya que le han dado mucho amor a mi canal en estas últimas semanas ya estamos casi en los 300 suscriptores cosa que agradezco bastante a muchas personas les está gustando mucho el contenido sobre todo el contenido de los shorts que se han subido últimamente así que muchas gracias y espero que sigan disfrutando del contenido porque de verdad que lo hago con mucho amor y bueno una historia más de robos el día de hoy que les voy a contar que les voy a relatar esperemos que nos vaya muy bien esperemos que sigamos avanzando consiguiendo más habilidades consiguiendo más herramientas para hacer unos robos más sensacionales a medida que pasa el tiempo y como siempre les recuerdo me ayuda mucho su like me ayuda mucho su suscripción me ayuda demasiado que compartan el vídeo si les gusta si es de su agrado este contenido ya saben que esta miniserie sigue en avance y aún no se ha acabado queda mucha historia por cortar y está muy 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 emocionante y en el capítulo anterior adquirimos el cuchillo de cristal para robar como en las películas abrimos varias cajas fuertes y empezamos a enfrentarnos a cámaras de seguridad robamos al parecer la casa más segura y lujosa de todo el barrio y finalmente obtuvimos unas joyas y una tableta para hackear con información muy valiosa que nos esperarán este capítulo quédense y averigüemos bueno anda arrancamos en la casa de empeño tenemos más de 7 mil dólares somos nivel 15 y ya casi nivel 16 y vamos a ver qué tengo en la maleta para vender acá que no recuerdo bueno tengo dos teléfonos y tengo una tableta con datos importantes esto es lo que tengo que hackear entonces por eso era que no esto no lo iba a vender vámonos para la casa y creo que si así acá necesito la herramienta de hackeo y creo que ya tengo la plata entonces vamos a ver herramientas de hackeo vale 5500 comprar listo y vámonos para el puestico de hackeo bueno la hora de la verdad démosle seleccionar tutorial utiliza estas herramientas para eliminar el sistema de seguridad de los dispositivos antes de venderlos y acá hay que armar el caminito sí para llegar a estas flechas de acá ok vamos a ver una tecnidad más dark deep listo uy parce eso estuvo duro listo ah ya mamá no le estoy cogiendo el tiro vos te robas un celular que está bloqueado lo vendes te dan 30 dólares por él pero si lo desbloqueas 900 mil 200 desbloqueamos la tablet y ya vendemos esos celulares entonces esta es la de la misión y si y si esta estuvo fácil marca y se viene no me la tableta por black bay venimos para black bay y aparatos electrónicos tableta vender ooooh par se llama a empezar a robar carros vender 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 cerrado cerrado ladrón de coches nivel 1 listo era esto no viní mándeme a robar un carro pues para una revisión roba el clásico de bolton 86 de la casa 104 yo ya había entrado a la 104 ya se ve más o menos como es la como es la vuelta en esa casa venino perdón a las 8 de la mañana solamente hay una persona en la casa bueno ahí está en el dormitorio la la nena y el man debe estar camellando no 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 uy el man va saliendo casi la cago weón casi la cago este que es caro y este teléfono le llevo unas ganas de ir a rato llévemoslo está dormida perfecto vámonos para el garaje nuevo tutorial puentear un coche ay gonorrea los coches viejos también pueden puentearse en primer lugar comprueba los elementos electrónicos bajo el volante a continuación conecta los dos conectores correctos en un cable vamos a ver uy por qué no la abrió suave a ver cómo va a hacer la vuelta acá ah yo sabía necesito una ganzúa para coche toca a mí porque si no no va a hacer nada a ver a ver ¿dónde está? ¡8000! tengo cuatro mil trescientos veamos lo que robamos a ver vamos para la casa de empeño debemos cuando lo dan por todo esto vamos para la casa de los millonarios una eternidad más tarde esta casa no había entrado esta casa no había entrado me pillaron calmados calmados eso bájese bájese aquí no pasa nada oi oi ay marica no pasa nada oi no pasa nada oi 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 Ya esta casa se va a quedar sola también Acá se acostó la vieja y el man está ahí listo Vamos a ver Estos también tienen garaje Pero no hay nada Cuadrito No he llegado a ver la primera cosa de valor en un baño en este juego Vamos a este cuadro de momento a ver Descárguelo pues Vamos a buquear con ese cuadrito aquí Listo A ver Miremos que hay abajo Más cuadros Uff Chimba de casa tienen Mira Pantene Tienen Pantene Uy Bolsa de dulce Me la llevo Me cabe nada más Bueno Afortunadamente la pelada se volvió a acostar Y nos fuimos Maleta llena Carro lleno Es más No sé si este me quepa Ay si cupo Maleta llena y carro lleno Literalmente Los destruí Los destruí Los destruí Y cinco Trece Ay, me faltó un altavoz de esos Pero estaba en el segundo piso Mando a distancia Reproductor Teléfono, cuadrito, cuadrito Teléfono ladrillo Auriculares Y la bolsa de dulces para la casa Ya tenemos la plata para comprar La ganzúa de carros Casi que no Vamos a comprar la ganzúa Ganzúa para coche Listo, es como un taladrito Qué chimba Perfecto Quedamos pelados Justicos para esa misión Y guardemos la cosa de dulces acá Antes de que me olvide Listo Listo, vamos por el carro Vamos por ese carro Listo Mientras tanto vamos robando Una que otra cosita que veamos Para que quedemos en rango B La verdad No creo que quedemos en rango S Y les voy a decir por qué Normalmente cuando uno abre la puerta del garaje Como es electrónica O eléctrica Esa puerta Hace demasiado ruido Y siempre se dan cuenta Los inquilinos Cuando uno la abre O sea La misión que me tocó Precisamente a ese carro Romperle Qué chimbita de cubo Romperle uno de los vidrios De una Cuando abrí esa puerta Eléctrica Se Se dieron cuenta De una salida Fuiste Detectado por los inquilinos Y eso de una Me bajó la calificación A ver si podemos encontrar Alguna cosita de valor Vajilla ¿Qué es esto? Un jarrón Está bien Ya llene la maleta Vean Bolsa de dulces Y nada De las calabazas Las he buscado Por cielo y tierra Me buggeé Ya Pamara fotográfica Bien Vamos por el carro Mis amigos A ver Listo Acá no hay nada Que me interese Cerremos esta puerta Y a ver cómo Pasó 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 Wow 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 Y entonces Aquí que Vamos, vamos Ay, nos fuimos Nos fuimos ¿Cómo? ¡Ese! ¡Ah, qué chimba! Mi primer carro, y huev... ¡Puta! Bienvenido Vender, vender, vender Y metamos la bolsa de dulces al closet Ya tenemos cuatro Creo que eran como ocho Vamos a la mitad Y vamos a abrir la bolsa de dulces Bueno, tengo que ir a llevar esta caja A una casa Y dejarla Sin pasar Pasando inadvertido ¡ Lavaz de la boca! ¡A la boca! Bienvenido Por favor, ponme a la jumbo Ya tenemos al Sol Y dejarla Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.